Hola innovadores y bienvenido a su canal de tecnología educativa, la herramienta y el canal que te brinda cursos, herramientas, tutoriales, todo sobre el ámbito educativo. La participación en nuestras clases es algo muy importante, así que hoy les traigo una herramienta que sé que les sacarán el máximo provecho y es acerca de una ruleta. Pero no es una ruleta normal o como todas tenemos, nos ofrece más de 12 opciones diferentes, así que en este video te voy a enseñar paso a paso. Y no es necesario descargar aplicaciones ni mucho menos extensiones, todo estará dentro de tu cuenta de Google Drive, así que ponte cómodo y vamos a comenzar. Ok maestros, una vez iniciada su cuenta, clic en los 9 puntitos y entramos en Google Drive. A continuación seleccionamos a nuevo y clic en carpeta, nos saldrá un cuadro en el cual colocaremos el nombre de nuestra clase y se preguntarán ¿y esto por qué o para qué? Una vez teniendo la carpeta podemos tener un mejor control a la hora de utilizar la ruleta y no tener que volver a nuestra lista, seleccionar, copiar y pegar y bueno varios pasos. Ya verán de lo que le hablo más adelante. A modo de ejemplo mi carpeta se llamará tecnología y clic en crear, con ello ingresaremos a la página para usar la ruleta, el link se lo dejaré en la descripción del video. Y si quieren aprender más de la herramienta de Google Drive, aquí les dejaré un curso completo. Bueno, volviendo al tema, ingresaremos a la página. La página se llama Flippity, una vez que identifiquemos la ruleta, clic en la plantilla, la primera opción. Nos saldrá el siguiente mensaje, que nos dice que vamos a crear una copia y la guardaremos en la carpeta que creamos en Google Drive. Así que clic en crear una copia, a continuación nos manda a una hoja de Excel, aquí es donde colocaremos los nombres de los alumnos o participantes que estarán en la ruleta. Tengan mucho cuidado al no borrar esta fila, recuerden que todo está vinculado a una plantilla. A su vez, esta columna podemos colocar imágenes, pero no se los recomiendo ya que esta opción tiene que estar en un servidor externo. Así que esta la podemos dejar en blanco. En la primera columna están los nombres, pero pueden eliminarlo. Para escribir el nombre de los alumnos, solo es seleccionar la celda, doble clic y borrar su contenido. Y escribir los nombres, traten de colocar uno o dos nombres a lo mucho. Si escribe su nombre completo, se verá de esta forma, así que no se va a apreciar bien. Una vez que terminemos de colocar todos los alumnos, clic aquí en mover y seleccionaremos la carpeta que creamos al principio. En mi caso, moveré este documento a la carpeta de tecnología. Ahora esta plantilla estará dentro de la carpeta que creamos, pero ojo, solamente fue para un grupo. Si ustedes tienen uno o dos grupos o más, les aconsejo que como ya crearon su carpeta, dentro de la carpeta pueden crear otros grupos. No sé, una carpeta con grupo A o grupo B y así agregar ahí lo que es nuevamente el archivo para que nuevamente cuando vuelvan a entrar o tengan esa clase, pues solamente es acceder a Google Drive, escoger en este caso la carpeta y proyectar lo que es la ruleta. Y así tenemos un mejor orden. Perfecto, ahora clic en archivos y seleccionamos el que dice publicar en la web. Una vez que le demos clic, nos saldrá un cuadro y clic en publicar. Luego un mensaje seguro que quieres publicar esta selección y clic en aceptar. El último cuadro es para compartirlo. Aquí vamos a cerrarlo. Y en nuestro documento de Excel hay una segunda hoja. Daremos clic aquí. En esta segunda hoja solamente vamos a pasar nuestro cursor en la primera dirección y cuando hagamos esto saldrá una segunda dirección. Ahí es donde vamos a entrar. Daremos clic y en automático tendremos nuestra ruleta. Felicidades, ahora esta ruleta la tendrás en tu cuenta de Google Drive disponible y no es necesario repetir todo el proceso ya que la configuraste al principio. Pero ojo, aún no te vayas ya que la ruleta tiene muchas opciones. Para que nuestra ruleta gire solamente seleccionamos aquí y en automático comenzará a girar hasta que salga el ganador. En este caso salió Roberto y aquí le hacemos alguna pregunta. A ver Roberto, ¿cuáles son los periféricos de salida? Y el alumno contestará. En la parte de arriba tenemos tres íconos en el cual hace lo siguiente. La primera opción es para maximizar. Esto quiere decir que pues se puede apreciar mejor la ruleta y si volvemos a dar clic volvemos al estado original. En la segunda opción crea un cuadro en el cual podemos colocar instrucciones, un anuncio o quizá alguna pista, operaciones en matemáticas, pronunciaciones en inglés, que identifique el verbo y bueno muchas cosas más. La tercera opción es un cronómetro y esta me gusta mucho ya que podemos girar nuestra ruleta y comentar el ganador tendrá puntos de participación si resuelve la pregunta en menos de 10 segundos. Y de esta forma generamos competencia, participación y sobre todo involucramos a los más calladitos. Se van a divertir. Ahora bien, en la parte superior tenemos 12 opciones distintas que nos ofrece la ruleta. Una de ellas es la que ya estamos manejando. Ahí en este caso pues si giramos nos puede ser que el alumno vuelva a salir nuevamente. Y esto es porque todos tienen las mismas posibilidades. Si ustedes gustan que solamente el alumno salga solamente una vez, entonces tenemos que darle clic al segundo botón. Al momento que le demos clic solo aparece un solo nombre y tenemos los mismos botones que vimos anteriormente. Pero al seleccionar este botón nos saldrán los nombres de los alumnos sin repetirse. La tercera opción crea como una lista de los alumnos. Esta sigue conservando los mismos botones, pero su función es diferente. Ahora observamos tres alumnos y esta la podemos usar para que estén abusados. En qué momento les puede tocar, cómo continuar una lectura, una dinámica o preguntas. Hay muchas posibilidades. Y claro, en cualquier momento podemos usar los botones para hacerlo un poquito más complicado. En este caso, revolver los alumnos y así ya no van a estar en el mismo orden. Y bueno, de esta forma podemos hacer esta práctica. Los siguientes botones podemos crear grupos de 2, 3, 4 o 5. En este caso estoy en el grupo de 2 y por eso tengo 8 equipos de 2 integrantes. Como son 15 alumnos en total, por eso tengo esa cantidad. Todo lo sacó en automático y así podemos ver con los demás grupos. Las otras opciones pueden crear equipos de 2, 3, 4 o 5 en cuestión de segundos. Solamente es cuestión de seleccionar y en automático se harán los equipos. Claro que siempre dependiendo de la cantidad de los alumnos. A su vez, tanto grupos y equipos se pueden hacer ajustes. Como en este caso cambiar el nombre del equipo. Solamente seleccionamos y colocamos el nombre. Como todo se crea de manera automático, tanto los grupos y equipos. En ocasiones hay equipos que tenemos alumnos muy comunicativos, callados y bueno. Para hacer ajustes es muy fácil. Soles seleccionar el alumno por el alumno que quieres cambiar y en automático se hace el cambio. La última opción viene más pegado a cómo están sentados nuestros alumnos. En este caso ahí tenemos algunas flechitas como indicaciones para ver si podemos hacerlo más pequeños. Ya sea por filas o por columnas. En este caso igual podemos hacer una captura de pantalla. Si no sabes cómo, bueno, ahí estará apareciendo un video. Pero bueno, esta última es opcional. Me alegra que te hayas quedado al final y si te ayudó el video regálame un enorme like. No olvides suscribirte para que te haya informado cada vez que suba contenido nuevo. Y te dejo unos videos que te deben de interesar. Un abrazo de tecnología educativa.